Contextos. Sobre nuestra naturaleza. Contexto de desarrollo humano. Pues sí, es día de escuchar al licenciado Luis Rey Delgado, subdirector de comunicación de Grupo Lala, en este contexto de desarrollo humano. Luis Rey, bienvenido. Buenos días. Gracias, buenos días, y buenos días a todos los radioescuchas. Hoy quisiera llamar la atención sobre la convivencia con nuestra pareja. Vale la pena pensar en cómo convivimos con nuestra pareja, pues la relación de pareja se construye, o se destruye, en la convivencia, en la cotidianeidad, donde intervienen claramente la forma de comunicarse habitualmente, la manera como es el estilo de negociación utilizado para resolver sus problemas, y algo muy importante en la convivencia con la pareja que es qué tan visible es el otro, la visibilidad del otro. Estos son aspectos que deberíamos de revisar por lo menos una vez al año, para entender cómo en una relación íntima nos podemos sentir plenamente percibidos por otra persona, y percibir a la otra persona en sus capacidades, en su potencial, pues parece que la costumbre y lo cotidiano nos van alejando del encuentro con la pareja, y ya no ser conscientes o de que nuestra pareja se vuelva invisible. La visibilidad implica a menudo descubrimiento y novedad. Específicamente hemos aprendido que para crear y mantener un verdadero vínculo, los dos miembros de la unión de la pareja deben esforzarse por darse a conocer, cuestión bien diferente a la de compartir rituales y relaciones mediante estereotipos y conductas adquiridas por la mera costumbre. Es frecuente observar cómo a los miembros de una relación de pareja se les dificulta incluso un diálogo en que ambos puedan comprender el punto de vista del otro, y más aún se les dificulta aprender juntos una estrategia basada en la consideración de ambas partes como salida funcional a sus conflictos. La clave está en la comprensión empática, en el grado de comprensión empática que se logre en el vínculo de pareja, es decir, si somos capaces de ponernos en los zapatos del otro y entender las cosas desde su punto de vista, aunque no estemos de acuerdo necesariamente con ese punto de vista, y no sólo entender al otro, sino que el otro se siente entendido, a su vez por mí, y entonces la resolución de conflictos fluye más claramente. La comprensión empática es una variable relevante en la convivencia de pareja, determina una relación más significativa y de adaptación a las diferentes etapas en que se transita en una relación. Las personas en la convivencia de pareja podemos fortalecernos si nos entrenamos y nos ejercitamos en ponernos en el lugar del otro, en la perspectiva del otro, desde la visión del otro, y entonces establecer un diálogo constructivo, aprender a relacionarnos de una forma más significativa y negociar nuestros conflictos a favor de la relación. La comprensión empática ayuda a no desgastar la relación con el paso del tiempo. Nos ayuda a atacar los problemas, no atacar a la pareja, a admitir errores sin perder nada, a no querer cambiar al otro, más bien aceptar al otro tal como es. No es un secreto para nadie, la convivencia de pareja no es fácil, y aunque exista mucho amor, no resulta sencilla, pues se trata de dos personas con creencias, hábitos y manías, habitando un mismo espacio. Sin embargo, la convivencia de pareja es también la manera de ser uno mismo en la alegría de compartir. Pues este es mi comentario del día de hoy. Me gusta mucho recordar siempre la definición que nos daban en las aulas cuando estudié comunicación en en lo que era licita, cuando nos decían que era empatía, este, y empatía era ponerse en los zapatos del otro, que a veces es bien difícil, ¿No? Porque estás desde esta perspectiva, y yo creo que toda relación, independientemente si es de pareja o no, sufre desgastes, y son los desgastes de lo cotidiano. Aquí el meollo del asunto es, este, ¿Cómo reparas esos desgastes? ¿Cómo cuidas que esos desgastes no hagan más mella en esa relación? Y que no se pierda la comunicación, que por, porque cuando se pierde la comunicación, cuando llega el silencio, por ejemplo, cuando llega la la indiferencia, cuando ya no quieres tratar con el otro, bajo la circunstancia que sea, es exactamente cuando se rompen esos lazos, y cuando lo cotidiano deja de ser cotidiano y común. Sí. Porque se va, se va viviendo una, una realidad aparte, ¿No? O sea, cada quien va viviendo una, este, su vida, este, de manera independiente, y entonces deja de consolidarse la posibilidad de, de hacer, este, pues, más estrecha esa relación, y, e insisto, trátese de la relación que se trate, independientemente de la pareja. Así es. ¿Verdad? Así es, y especialmente en la pareja, porque la relación cotidiana, a mí me llama la atención como a veces se puede sentar una pareja a comer y cada quien come. Sí. Y no hay diálogo, no hay conversación, ni mirada siquiera, el otro es invisible, ¿No? Sí, pero, pero eso habla ya de un deterioro, que, que se permitió que ese deterioro, este, tú, eh, llegar a esas, a esos límites, a esos niveles, ¿No? Este, y es, ahí es donde tienes que tener la inteligencia emocional como para, para tratar de reparar, este, que aunque la tasa se rompe, Luis Rey, y es una verdad, y y la pega, si se nota que está pegada, sigue siendo funcional, entonces, a lo mejor tendríamos que, que buscar eso, no, no la, este, estamos siempre anclados en el pasado y queremos que, que las relaciones se vivan como se vivieron en otro momento. Pues no, porque tú vas cambiando y y vas evolucionando, probablemente tu pareja también va cambiando y va evolucionando, o va, o va marcando un ritmo su vida que es distinto al al tuyo, entonces, acá lo importante es ver de qué manera se empata, ¿No? Así es, en dónde, en qué momento nos encontramos nuevamente. Exacto, ¿Dónde puedes volver a verte a los ojos y y volver a buscar ese diálogo que que permita este que que la relación se se consolide nuevamente. Voy a ser muy insistente, esto en función no nada más de la relación de pareja. Así es, cualquier relación. Que lo cotidiano desgasta sin alguna. Bueno, pues Luis Rey, muchísimas gracias, siempre un gusto tenerte con nosotros y escucharte. Igualmente. Gracias. Hasta luego. Hasta pronto.